Juan José Orellana y su esposa NIMSI Ventura salieron de Honduras caminando rumbo a Estados Unidos con su hijo de 11 años, Noel Orellana, que sufre de parálisis cerebral. ¡Señoras! ¡Mi hijo no camina! ¡Necesito llegar a Estados Unidos para que tal vez allá lo puedan curar! En la frontera con Guatemala se encontraron con un fuerte cordón militar. ¡Golpeenlo! No hay problema, pero yo voy a pasar. Decidido a todo, el padre lo cargó sobre sus hombros, mientras la madre, entre llanto y sollozos, le imploraba a los soldados que los dejaran seguir. Nosotros entendemos su trabajo, lo entendemos, pero ahora entiéndanos a nosotros. Tras la desgarradora súplica de la pareja, finalmente les abrieron el paso. Caminaron 14 días escondiéndose muchas veces entre el monte, hasta que finalmente lograron entrar a Estados Unidos. Mucha alegría, demasiada alegría, súper alegre de que lo pudimos cruzar. Juan José dice que sabían que la travesía sería difícil, pero la desesperación por buscar ayuda médica para su pequeño los alentaba a seguir adelante. Cuando ya estábamos en Guatemala fue bien horrible, corría más por un lado y para otro. Recuerdan que cuando se vieron frente al ejército armado, pensaron lo peor. Se siente miedo porque yo no traía pero ni un corta uñas para defenderme y ellos estaban totalmente armados. Noel es un niño con un coeficiente intelectual alto, según le dijeron en la escuela. Mi mayor sueño es curarme, caminar normal, sin los bastones. Bueno, y Noel y sus padres se encuentran en Texas esperando la cita con un juez de inmigración, con la esperanza de que les permita permanecer en el país para que el niño reciba tratamiento médico y finalmente algún día pueda caminar.